¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 3 Chicos, hoy es el Forzatón, hoy toca Forzatón y chicos tenemos un par de cosillas que hacer en el día de hoy en el Forzatón Ahora las voy a comentar, pero primero, antes de empezar con Forzatón y con todo lo que vamos a hacer hoy Quiero comentaros algo muy importante y es que chicos, es... voy a pararme todo para decirlo porque es súper importante Es muy necesario, es casi obligatorio que os paséis por la descripción de este vídeo ¿Por qué? Bueno, básicamente es porque, ya sabéis que High Speed, los simuladores de High Speed Sabéis que estuve hace poquito tiempo, viajé para ir a verlos, a visitarlos y demás Y bueno, resulta, resulta que me he convertido en su Community Manager, sí, sí A partir de ahora chicos, yo voy a llevar las redes sociales de High Speed Simuladores, ¿vale? De la empresa de simuladores de High Speed Y chicos, he de deciros que os dejo la descripción, tanto el Twitter como el Instagram como el Facebook, ¿vale? Que los voy a llevar yo, todo lo voy a llevar yo Y chicos, voy a subir vídeos exclusivos míos y de la empresa a esa cuenta Además, voy a sortear prácticamente todos los meses o quizás todas las semanas No sé, me lo estoy pensando, depende cómo os portéis Cuanto más gente venga, me pensaré de los sorteos más porque podré hacerlos más a menudo Así que chicos, voy a sortear juegos prácticamente todos los meses o todas las semanas si venís muchos Y chicos, va a ser una puta locura, va a ser un puto bombazo Y chicos, os dejo en la descripción los enlaces Y tenéis que ver un vídeo que he subido a la cuenta de... a esa cuenta de Twitter y de Instagram, ¿vale? Tenéis que verlo porque es flipante Así que chicos, seguirme por ahí porque dentro de... bueno, creo que mañana ya empezamos con los sorteos Así que estar muy atentos y seguirme ya por ahí porque es muy necesario, como ya digo Si queréis ganar cositas frescas y si os gustan los coches vais a puto flipar con lo que va a venir ahí Pero os lo digo de verdad, vais a puto... vais a puto flipar Es que vais a puto flipar, es que sé que vais a puto flipar Pero bueno, dicho eso, os lo dejo por la descripción, ¿vale? Estad atentos, por favor, ir a visitarlo Y dicho eso, vamos a empezar con lo que quería hablaros del Forzatón Ya haré un vídeo más parado, más pausado comentándolo todo bien, ¿vale? Pero bueno, básicamente ir a seguirme y a partir de ahí ya todo lo que vais a ver vais a flipar Os lo digo de ser, os lo prometo por el canal Así que, nada, vamos con el Forzatón El Forzatón se llama Plus de Verano Y tenemos que conseguir 3 estrellas en una señal de peligro en Surfers Park Que eso lo podemos conseguir sin ningún problema Y nos dan 150.000 créditos que nos vienen muy bien Y además, si vamos a saltar por ahí, también nos dan 95.000 de experiencia Que son unas cuantas ruletas Y además, si terminamos un desafío de experiencia vital También nos dan otra cosilla Y lo bueno de todo esto es que si gano un solo campeonato Me dan el Porsche 959 Y que no es que sea un super Porsche Pero es una malita locura Así que, bueno, lo que voy a hacer va a ser Me he venido hasta este festival Porque lo que voy a hacer va Lo primero de todo que voy a hacer Vamos a centrarnos Es que queremos hacer lo primero de todo Lo primero de todo que queremos hacer es saltar 10 veces por ahí Vale, perfecto Pues iba a cogerme un buggy Pero... Sí, 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 voy a cogerme un buggy Voy a cogerme un buggy de los buenos Voy a cogerme un buggy de los buenos De hecho voy a cogerme el buggy que hace caballitos Porque pienso que puedo saltar mucho mejor con eso Y, en fin, me pueden dar los 95.000 de experiencia mucho más rápido Y son bastantes ruletas Es decir, eso se traduce, como ya sabéis, en dinero Y además también se traduce, pues, en lo que se traduce En coches Así que podemos conseguir coches y pasta Así que vamos a buscar nuestro buggy Que lo tenemos aquí Perfecto Lo tenemos preparado para que haga nuestros caballitos Para que nos den mucha experiencia Y como ya digo Vamos a intentar conseguir esos 95.000 puntos de experiencia Para que nos den esas ruletas Y además Luego vamos a ir a buscar el porche, ¿vale? Y cuando tengamos el porche y demás Luego ya vemos si hacemos lo demás Primero la experiencia, eso está claro Vamos, el buggy El buggy es que es un poco Es un poco locura, eh De llevar, en serio, eh Es muy divertido Porque sí, salte todo lo que tú quieras Pero, joder Tiene su tocado, eh A ver Vamos a saltar Tenemos que saltar Lo que pasa es que pone que lo hagamos por la playa No sé si era necesario que lo hagamos por la playa ¿O qué? Mira, 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 mira ¡Dios! Vale, vale A ver Vamos a hacer las cosas bien Y vamos a irnos a la playa Que tenemos que venir por aquí Eh, exactamente ¿Dónde habían dicho? ¿Qué era? ¿Dónde teníamos que ir? ¿Dónde teníamos que ir? No me acuerdo ¿Surfers Paradise? No ¿Dónde era donde teníamos que ir? Se me ha olvidado el nombre Vamos a ver aquí Eh, en plus de verano Teníamos que ir Surfers Park ¿Surfers Park? ¿Qué es eso? ¿Dónde está, tío? Surfers Park De 12 apóstoles Byron Bay ¿Y dónde está Surfers? Es que no tengo ni idea La verdad Los lagos rosas Sí, pero ¿Dónde mierda? Surfers Park No tengo ni idea de dónde es Surfers Sun Swifts Pero ¿Dónde está el Surfers Park? Aquí en el Paradise No tengo ni idea Bueno, voy a marcar esto por aquí Y luego pues ya veremos lo que hacemos Ya veremos lo que hacemos A ver, a ver si por el camino Podemos ir consiguiendo esos saltos De todas maneras Para el tema de los saltos Creo que no hace falta Creo que no hace falta ir precisamente a ese lado O sea, pienso yo que no O sea, en teoría Eh, puedo hacerlos en cualquier sitio, ¿no? A ver Lo de los saltos Es que esto lleva a su tocado, eh Eh, 10 billetes aéreas máximas Claro, no hace falta que sea por la playa Vale, pues entonces tengo un sitio mejor Para ir Tengo un sitio mejor para ir Que es esta zona de aquí Que es donde nos sacamos Nuestro primer forzatón Esa zona de aquí está Exageradamente llena de dunas Y es una pasada para saltar Va, en serio, eh O sea, es una maldita pasada para saltar Vale, vamos para allá Y, bueno, esto Vale, quería hacer un caballito y saltar Pero no ha sido posible A ver si No, 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 sube No lo va a subir, no lo va a subir No lo voy a intentar porque no lo va a subir Vale, vamos a dar la vuelta O bueno, mejor que cojones Vamos por aquí Y todo lo que nos den de experiencia Si ganamos algún salto Pues eso que nos hemos llevado ya Vale, vamos para allá Ahí estamos Ahí estamos Contra el árbol Dí que sí Vale Vamos para abajo En serio, este buggy Este buggy es lo más chungo que he conducido yo En el juego En serio, eh Bueno, aparte del Dodge GMS Que eso no se podía llevar Vale, vamos Aéreo Derrape Gran siniestro Golpe de refilón Aterrizaje accidentado ¿Ves? Todos esos son puntillos Que nos van dando también Y no están mal tampoco Ahí vamos Son habilidades máximas, creo, eh Creo que eran las máximas Vale, vamos por aquí Venga, vamos por allá Tenemos que intentar llegar a esa zona Ya os digo yo que si llegamos a esa zona Lo conseguimos de sobra Porque son todos dunas así En planas y saltitos Aéreo definitivo ¿Veis? Es decir, eso es un aéreo definitivo Ahora simplemente tengo que esperar A que no me lo quiten Todos los puntos Y ya tengo uno de los aéreos definitivos Con lo cual Eh... Ya tengo un aéreo definitivo Y un siniestro definitivo Y son diez habilidades definitivas Con lo cual Voy sumando Grandes habilidades encadenadas Todo lo definitivo Va a contar para lo que es el forzatón Y eso me viene muy bien Siniestro definitivo Ahí es alucinante ¡No! Me cago en esta piedra Tenía que estar aquí esta piedra Para joderme todas las habilidades Cago en la piedra Y no sé por qué se me ha... Se me ha quedado la pantalla en negro Tengo ni idea Llevan dos veces, eh O sea, para que haya el difícil Que conducir Que no se me queda nunca Y en lo poquito que llevamos de vídeo Llevan dos veces Vale, vamos para allá Madre mía, madre mía Siniestro alucinante Vamos para abajo Girojota alucinante Que no sé lo que es Girojota Pero bien Vale, vamos, venga Es que es muy complicado Llevar esto y más por tierra, tío Vale, va Vamos para allá Quizás me he equivocado Cogiendo esto, ¿verdad? Quizás, quizás pueda ser Quizás pueda ser Vale, vamos para allá ¡Oh! Cártel de experiencia Transiniestro Me llevo el cártel de experiencia Vale Vamos con la primera duna Que llevamos delante Vamos con la primera duna Vamos Vale Primer salto ¡No! ¡No! El problema es que Voy a volcar O sea, el problema Que veo aquí Es que voy a volcar todo el rato Bueno, pues habrá que Habrá que hacer pruebas Hasta que salga Está claro Y si no, pues cambiamos de coche Es que esto es demasiado heavy En serio Vale Un poquito de aceleración Vale Vale No está mal No está mal Esas dos No han estado mal Son aero definitivo Y eso cuenta Así que volvemos otra vez A esas dos Vamos a intentar quedarnos Siempre por estas dos Porque si así podemos Conseguirlo más fácil Pues es mucho mejor Vale, vamos por aquí Vale Aero definitivo Vale Este también ha sido Aero definitivo Genial No ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué cojones? He hecho un puto túnel Tío He hecho un puto túnel Volador Vamos Otro salcito más Aero definitivo Vale Ya estoy sumando varios ¿Eh chicos? Esto ya es un tiempo Que salte el logro Así que volvamos otra vez Para allá Venga, vamos Ya he hecho como Tres o cuatro Tío, tengo un team Problema con las piernas Y es que no puedo Contravolantear bien Vale, vamos por aquí Ahí estamos Derrape Aero definitivo Vale, todo lo que sea Definitivo es bueno Porque como ya digo Creo que eran 10 habilidades Definitivas Así que Da igual que sean Derrapes Que saltos Que lo que sea Mientras vaya bien Y ponga definitivo Va bien Vale, perfecto Gran derrape Aero definitivo Genial Venga, vamos para allá Vamos Lo bueno De que está el motor atrás Y que sea capaz De hacer caballitos Este coche Es que Digamos que los saltos Son mucho más Fáciles de hacer Es decir Fijaros Fijaros que pedazo de salto Quizás no haya caído Tan, tan bien Ni ha hecho ese pedazo de salto También con otro coche O quizás sí No lo sabremos nunca Venga, vamos, va Tenemos que ir haciendo saltos A ver ¿Cuántos saltos llevaré? No tengo ni idea El caso es que no paro De hacer aquí el mongolo Por las dunas Y no me dan No me dan lo que quiero Vale, vamos por acá Vamos a volver a saltar Aquí Vamos Este salto sí que es bueno, eh Uf Ni tan bueno Aero definitivo nuevo Evidentemente 10 no llevaré Pero sí que llevaré 5 o 6 Tengo que llevar 5 o 6 Con tojones Uf, este se va a ir a la mierda Vale, logro desbloqueado Forzatón, cubo de arena Ejecuta y estabilidades aéreas Vale Ya lo hemos conseguido Ahí están 95.000 Perfecto Oh, Ford GT Horizon Edition Por favor Por favor Por favor Bueno, 20.000 créditos, tío Ford GT Horizon Edition ¿Sabéis los millones que vale ese coche? O sea No lo sabéis los millones que vale eso, tío Me cago en la puta Volvemos a tirar McLaren 650 y Coupé Venga, por favor Que me toque algún coche en alguna ruleta Por favor Que nunca me tocan McLaren ¡No! Se me ha quedado abajo el McLaren 40.000 créditos Volvemos a tirar otra vez El Rolls Royce Down Venga, por favor El Rolls Royce Down Que es un coche caro Venga, por favor, por favor, por favor ¿En serio? ¿En serio, tío? Bueno, volvemos a tirar otra vez Ford Mustang Buster 102 Este tampoco No lo quiero mucho que digamos Pero seguramente ahora me toque Ojo ¿Qué era eso de abajo? Míralo Ahora me toca, tío Bueno, está bien Es el premio máximo Tenemos un coche Lancia Stratos Este vale una pasta Este Lancia, eh Vale, a ver Que nos toca Y otro cochecito Bueno No es que sea el mejor Pero bueno Ya no nos quedan más ruletas Pero Hemos tirado otras ruletas Con lo cual deberíamos de desbloquear Otra cosilla más, ¿no? Es decir Termino un desafío Ah, vale Tengo que Termino un desafío de experiencias vitales Vale Y tengo que conseguir Tres estrellas En el señal de peligro En Surfers Park Que no sé dónde está Así que Vamos a ir directamente A conseguir el campeonato ¿Vale? Para conseguir el Porsche Así que ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar Un El festival más cercano Aquí está Y vamos a irnos a hacer un campeonato Que no hayamos completado todavía Y vamos a conseguir ese Porsche 959 ¿Era? Creo que era el 959 No estoy muy claro Ahora mismo no me acuerdo muy bien Pero creo que era el 959 Como es un Porsche Que no tengo Como ya digo No tenía muy en mente Tener Que no es Uno de los Porsches Que más me molen Tío, en serio Este coche es inconducible Pues Pues tampoco me acuerdo Voy allá Es inconducible Pero Mierda No he hecho caballito Pero aquí Sí que lo puedo hacer Ahí está ¡Wow! Se va, se va, eh Se va No puedes mantenerlo Y volver Y volver a hacerlo, eh Se te va la mierda, tío Vale, vamos por aquí Ahí estamos ¡Es ahora! ¡Vamos! ¡Wow! Casi, tío O sea, lo estira bastante Lo estira bastante Vale, vamos por aquí Y nos metemos ¡Perfectiva! ¡Perfectiva! Vale, vamos para allá Venga, vamos, vamos, vamos Recordad, chicos Seguidme en esa cuenta, eh Que van a venir cosas muy guapas Ahora fuera de coñas Para todos aquellos Que os hayáis quedado A ver el vídeo entero Y que os molen los coches De verdad Os lo digo de verdad, eh Que vamos a sortear Tantísimos juegos Que es que vais a perder la cuenta Vamos a regalar también De vez en cuando Algún que otro volante De los buenos Vamos a hacer eventos Os vais a poder verme Gracias a esta empresa En persona En eventos Como por ejemplo La Barcelona Games World Que aún no voy a confirmar Si voy a ir o no Porque es un poco secreto Pero ya os digo Que va a molar mucho Lo que va a haber allí Es decir En serio Vais a flipar Vale, entramos por aquí Para adentro Ahí estamos Y vamos para adentro Pero bueno No lo he confirmado Pero ya lo he soltado Así que bueno En fin Todos aquellos que hayáis visto Esta parte Ya sabéis de qué estoy hablando Vale Vamos a buscar Vamos a nuestro garaje Vamos a ver Qué coches hay Bueno A ver qué tipo de coche Me recomiendan Aquí ahora mismo Horizon ¿Qué me recomienda? Que tenga por aquí Hostia Qué bonito Tío El Ford GT El 458 Special O sea Están muy guapos El Genship Venom Tío Esto también es una puta locura De coche El Lambo Aventador Este creo que ya lo tengo ¿No? El LP704 No lo tengo ¿En serio ¿En serio no tengo Este Aventador? ¿En serio no tengo Este Aventador? Yo creo que sí ¿Eh? ¿No lo tengo de verdad? Pues pensaba que lo tenía Pues quiero tener Este Aventador Pero es que no me voy a gastar Ahora mismo 310.000 Estoy ahorrando A ver Vamos a ver Qué tenemos por aquí En mis coches Vamos a ver Qué coche podemos coger Para ganar un campeonato Quiero pasármelo bien Vamos a coger el Backmono Me encanta el Backmono En serio es Creo que es uno de mis coches Favoritos De todo De todo De todos los que hay Vaya Es un coche tan De carreras Es que me maldito encanta Vale Ahora simplemente Hay que ganar un torneo Hay que ganar una competición Con lo cual tenemos Que buscar la competición Así que Vamos a ver Qué competición podemos jugar Estos no Porque van a ser De los De los liados Estos son cosas Que todavía no he descubierto No he descubierto No he descubierto Vale Me da igual Quiero hacer un campeonato Me da igual que no esté descubierto Mira Aquí hay un campeonato Que no hemos hecho Evento variado Vamos para allá A ver Es variado eh Así que igual el Backmono No vale mucho Pero bueno Vamos para allá Me encanta la vista Primera persona eh En serio La primera persona del Backmono Es brutal Maldito encanta De hecho creo que voy a jugar Con el Backmono Creo que voy a jugar así En primera persona Vale chicos Es que Creo que me gusta demasiado Va en serio Con el Backmono Jugar en primera persona A partir de ahora Que le ha dicho Vale Es por aquí Vamos para allá Y lo bien que responde Y lo bien que se comporta en curva Simplemente es que Yo ahora me tengo a acostumbrar Porque estoy acostumbrado a un coche Que no agarra prácticamente Y esta agarra demasiado Simplemente es acostumbrarme Pero fijaros Es decir Fijaros Cortan 11.000 vueltas tío Es como un coche de carrera Bueno es un coche de carrera Fijaros Le paso a los Porches por debajo O sea Brutal 359 Hostia Cuando corre este coche Nunca Creo que nunca lo he puesto a tope eh No se lo que tiene de punta eh 377 38 Ojo 390 Ahora mismo Ahí estamos Nunca he visto la punta que tiene este coche eh 396 Ya la veremos algún día de estos Vale Vamos por aquí Aceleración máxima Tenemos que intentar volver a la carretera Que nos hemos pasado Vale Vamos por aquí Ahí está Vale En la primera como veis Patina muchísimo las ruedas Tiene mucha fuerza Vale Vamos por aquí Y entramos Me encanta en serio El backmono Y El como lo han Ojo Es por la tierra En serio Uf Bueno vamos a ver que tal se comporta El backmono Por la tierra Y por el agua Y por las piedras Por las piedras Evidentemente Y vamos a pasar Me encanta como lo han creado En serio Porque es que el coche existe de verdad Y Bueno Todos los coches existen de verdad Evidentemente Pero que La gente de verdad los usa Es decir No es el típico supercoche que nadie tiene Que tienen tres personas en el mundo y tal Hay gente que de verdad se compra este coche Porque lo utilizan Y mola un huevo tío Vale Vamos por aquí Aunque son más coches de carreras Como estáis viendo Vale Creo que Uy Yo he tocado sin querer rebobinar Disculpad Creo que voy a poner a tercera persona Vale Porque es que me estoy volviendo loco Crazy perdido por aquí En serio Fijaros que bonito es Es un puto coche de carreras tío Fijaros que voy a decir A doscientos por aquí En un coche de asfalto Eso no lo voy a decir con cualquiera Por ejemplo Este Ferrari no puede ir a esa velocidad por aquí Vale Vamos por aquí Wow Madre mía eh Exagerado lo bien que va este coche tío Vale Ay Me fui Me fui Me fui Pero para volver otra vez Vale Vamos por aquí Diez kilómetros quedan Espero que no sea todo por tierra Porque si no me puedo puto morir ¿Sabes? No creo que sea todo por tierra Será un tramito Y ahora mismo saldremos a carretera Vamos casi seguro Cien por cien confirmado Por mis huevos Vale vamos por aquí A tope Ahí estamos Ya entramos en carretera ¿Veis lo que os digo? Vale vamos por aquí a full Flipas como corre esto Y como engancha tío Madre mía Si no frenaba me lo comía Vale Wow Habéis escuchado ¿No? Como agarraba tío Exagerado Vale vamos por aquí para arriba En serio es un coche muy divertido De hecho es un coche que yo jugaría con el volante de Formula 1 En vez de con el redondo Pero es que no tengo ninguna copra Bueno creo que no se pueden ni siquiera cambiar De los aros en el volante de Logitech Vale vamos por aquí Vamos a conseguir ese maravilloso coche Pero ya Vale Vámonos 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 Aquí hay una señal Vamos a ver si la podemos romper Aquí está Me la llevo Me viaje rápido ¡Ojo! ¡Ah! Me ha salido Al final un poco chusta Pero bueno me ha salido Ha salido bien Ha estado guapo eh Ha estado guapo Venga vamos por aquí Vale Ahí estamos A 300 ya Es que enseguida frena Bajo marcha y puedo entrar en curva Lo que pasa que Iba con la Iba con la trazada al revés Pero Lo podría haber hecho muy perfectamente En serio eh Vale vamos por aquí Es que responde tan bien Que me meto antes en las curvas Antes de tiempo tío Me tengo que acostumbrar Vale vamos por ahí Ahí estamos A 340 adelantando por la izquierda Y por el acel ¡Ojo! Exagerado tío Que bien va esto tío Que puta pasada Vamos Vamos Vale Perfecto Nuevo RP me han dado ¿Por qué me han dado 3 estrellas? Bueno ya las tenía creo ¿no? Creo que ya las tenía si Vale por aquí Vamos a full Vale Soltamos aquí un poquito de gas Y seguimos rectos Vale pues como veis Este coche es una maldita maravilla Igual Es como un Tesla Pero de gasolina Y no tan utilitario Vaya En serio eh O sea se agarra Híper bien al suelo Hace un efecto suelo brutal ¡Ah! Vale 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 Ojo otro cartel Vale creo que está abajo Así que vamos a dejarlo por perdido Vamos para allá Continuemos 2,2 kilómetros Para llegar a la competición Empezar un campeonato Es un poco largo eh Pero bueno no pasa nada No tenemos prisa Que no Por eso Ahí por aquí Perfecto Hay que bajar por aquí Marchas Se pone intermedio eh Yo creo que ese me lo podría haber comido fácilmente Vamos por aquí Queda nada eh Metros quedan Vale Por aquí entramos Perfecto Vale Ya tenemos el destino a 200 metros Ahí tenemos la carrera Que nos va a regalar Un Porsche Fijaros lo bien que frena O sea porque ya es bloqueado Pero exageradamente bien frena eh Vale vamos por aquí Y las llantas que lleva y brillantes A los A los super Cani Vale Creamos evento Perfecto No puedo hacer el campeonato ¿Por qué? Ah porque estoy en uno Vale no pasa nada Pierdo el progreso del otro Vale Eh Tengo que hacer este Tour Byron Town ¿En serio? ¿Y qué coche me deja? Es el campeonato de coches abandonados ¡Oh! ¡Qué guapo! Limpiar el granado Nunca había sido tan emocionante El campeonato de coches abandonados ¡Hostia! ¡Qué pasada tío! ¡Qué pasada! Vale ahora cuál cojo El que más media tenga ¿no? Claro Porque no sé yo ahora mismo Bueno creo que Espera este Estaba claro ¿no? Que iba a coger este O sea Lo tengo que ser el único que tengo tuneado A 944 de media El puto Skyline Vspec El GTR R32 Una puta locura de coches O sea las cosas como son Vale Vamos a completar el El campeonato de coches abandonados Que vamos Que me va que ni pintado además eh Joder Que guapo tío Que guapo Vale A ver si sincroniza todos los dribatares posibles Vamos a correr contra 10 dribatares Y lo tengo además puesto en En Más difícil de lo normal ¿Vale? Es decir No está en lo normal Está en más difícil de lo normal Ningún tipo de control de tracción Ningún tipo de control de estabilidad No ABS En fin A pincho Vamos a pincho Así que preparados Para este torneo Esta competición Recordad Ir a la descripción Si no habéis ido todavía Ir por favor Seguidme Y luego seguid viendo el vídeo Por favor Os lo recomiendo mucho eh En serio Os recomiendo que vayáis Y que me sigáis por ahí Porque voy a estar muy activo Voy a contestar muchas preguntas que tengáis Es decir Voy a llevarlo yo Voy a saber Lo que vosotros queréis Vale Vamos al lío Vamos ahí Estamos con mi Skyline Vspec R32 Del 93 Vamos Va el Lambo primero Lo que no sabe el Lambo Es que yo Puedo hacer esto No puedo devolver Vámonos 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 Mierda tío Me ha salido mal Te juro por Dios Que pensaba que podía hacerlo de perfecto eh O sea Me he tirado con todas las ganas Porque digo Esta es la mía Vale El problema que estoy viendo aquí Es que esto no es como el back mono Y tengo que hacerme a él Tengo que hacerme a él Que esto no es como el back mono Vamos a rebobinar Vamos a rebobinar Porque he dado aquí unas vueltas Que me han hecho perder Prácticamente Todo lo que necesito Y además he tocado tierra ahí Que eso también ha hecho mucho Vale Pues vamos desde aquí Venga Con tranquilidad Si esto en realidad Se puede ganar sin problema No es que son coches abandonados Y el problema que tiene También este Por favor ¿Por qué no me devuelve? ¡No! Se me ha quedado el volante doblado Se me ha quedado el volante torcido Tío Chicos Voy a tener que hacer un corte Y reiniciarlo Porque se me ha quedado desconfigurado Es decir No sé si podéis verlo A ver Voy a intentar poner la cámara de dentro Ahí está el volante doblado Pero veis está doblado Y en el juego está recto Si yo lo pongo recto En el juego se queda doblado Con lo cual se ha desconfigurado Chicos Tengo que salir del evento Dadme un segundo Un pequeño cortecito ¿Vale? Lo siento mucho Pero es que son mierdas De estas pasan de vez en cuando Así que dame un segundo Y vuelvo Vale chicos Ya he reiniciado el mando Como veis Ya está recto Ya está bien Vamos a iniciarlo Disculpar Pero no sé que le ha pasado Se le ha ido la puta olla A veces le pasa Así que bueno Vamos al lío Vamos a la carrera Va Tenemos que ganar Tenemos que intentar adelantar a ese Lambo Antes de llegar a la curva Y tendremos mucho camino hecho Tenemos la cámara mal puesta Yo llevo esta siempre Vale Vale vamos Me va empujando Pero bueno No pasa nada Campeonato de coches abandonados Tío Que puto guapo Tío Vale vamos por aquí Flipas el Lamborghini Como se dobla eh El todoterreno Ojo ojo Que se nos va aquí Donde antes Vale Ahí estamos a full Flipas ese enano Como corre eh Exagerado tío Son tres vueltas Así que Bueno es el circuito Vale Esto es lo que no me gusta a mi Vale Bueno de esto Tracciona las cuatro ruedas Malo Mucho par Muchísimo par Demasiado par Para entrar en un camino de tierra Con este coche Ese parece el del Burger Shot Tío El del GTA Vale vamos por aquí Vamos En serio Tiene mucho par esta mierda eh Vale vamos por aquí Voy el tercero Vale 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 Simplemente ¡Ah! ¡No! Simplemente lo que tengo que hacer es ganar Es pegarme contra el coche 100% esto eh Este salto es muy puñetero tío Vale A frenar un poquito Para no cagarla luego Vale Ahí estamos Vale Este terreno es el nuestro Vamos Vamos Este terreno es el nuestro Vamos 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 Podemos adelantar aquí Hostia va muy rápido tío Es que voy a 240 y no lo pillo eh Vale vamos Me adelanto aquí Me voy a por el puto Lamborghini Es el H2000 o H200 No me acuerdo Sé que he llevado un 2 y varios ceros Vale Vamos por aquí El problema que voy a tener yo Ahora va a ser en el camino de tierra Eso está claro Vamos a ver si conseguimos No salirnos en el camino de tierra No Que el coche no se nos vaya a la mierda Prefiero como ya digo Correr con cabeza A correr Demasiado Y cagarla Vale Cuidado aquí Tiene mucho cuidado eh Siempre voy a intentar ir en marchas largas aquí Porque esto Como ya digo Tiene muchísimo torque Esto tiene mucho torque Y en cuanto te pases con el gas Vas fuera Y no me apetece la verdad irme fuera Aquí la verdad que tiene muchísima ventaja el Lambo Vale vamos Vale volvemos a carretera Vale estamos en carretera Uf El trozo de tierra es mortal eh Y evidentemente habrá trozo de tierra en todas las carreras Porque es una competición mixta Así que Joder El Lambo me va atrás pegado Que flipas Vale tercera vuelta y última Vale vamos por aquí Vale Uf Venga vamos vamos Vale vamos vamos por aquí Intentamos no derrapar Es que si se me va mucho atrás Tiene tanta fuerza Que es muy complicado después recuperarlo Venga vamos Carreras con coches abandonados tío No sabía ni que existía esto en el juego En serio eh Siempre que entro al juego Me llevo una sorpresa eh Para bien siempre Pero fijaros No 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 La mierda pinchada en un palo chaval Estás que un árbol me jode la carrera Voy a rebobinar Estás que me jode la carrera un puto árbol tío Míralo La mierda del árbol Venga vamos Como ya digo Siempre que entro me llevo una sorpresa La última vez que entré así Jugar por jugar Hice una carrera Que esa se va a quedar ya para siempre Grabad mi memoria De un Lamborghini Centenario Contra un maldito caza Que está subiendo en el canal Se llama Centenario vs Caza Y Ojo Y luego por ejemplo hoy Que venía a hacer el forzatón Que iba a hacer el campeonato y punto Me he encontrado con que hay una competición De coches abandonados Que casualmente He encontrado más o menos Todos los que vienen disponibles En la ciudad Sin DLCs Ya sé que en DLCs hay más Así que iremos a buscarlo No os preocupéis Pero bueno Eh Es que es flipante tío O sea Me lo encuentro todo así de sopetón Vale Hemos ganado la carrera Con muchas dificultades Pero la hemos podido ganar Con muchísimas dificultades Como ya digo Pero bueno Todo Mientras lo vayamos ganando Va todo bien Vamos a darle a continuar Continuamos Y vamos a la siguiente carrera No sé cuántas carreras son Imagino que serán tres Imagino No quiero que sean más Vale Ahí lo tenemos Tenemos ruleta No creo verdad Acabamos de tirar unas cuantas Sí tenemos ruleta Por favor el McLaren El McLaren Por favor Acaba de pasar el McLaren En serio 20.000 créditos Cuando está Ay me da rabia En serio Me da mucha rabia tío Me da mucha rabia Porque me da En fin Primer campeonato terminado Vamos La primera carrera De campeonato terminado Vamos a por la siguiente Que a saber dónde está Claro Eso también hay que saberlo Porque creo que no Bueno no sé si Las va encadenando o no No verdad No no las va encadenando Vale Pues tenemos que buscar La siguiente carrera Del campeonato Que cuál será Campeonato activo Este Vale East Bridge Scramble Scramble Vamos para allá Todo recto Vamos para allá Vamos Como ya digo No sé cuántas carreras Serán del campeonato Pero bueno Intentaremos completarlas todas Bueno queremos completarlas todas Si queremos que no den el coche Así que Tenemos que darle chicha Vale Vamos por aquí Esta rotonda es la buena Esta rotonda es la buena Sí señor Vamos Vamos Vámonos Ay se me fue Casi eh Casi doy la vuelta entera Faltado nada Espero un calvo Me falta aquí un freno de mano Tío Me falta aquí un frenito de mano Tío Habrá que hablar con High Speed Para que deje un frenito de mano Vamos Ojo Ojo Ahí va a faltar al final Vale vamos a intentarlo en primera Tío Luego digo que porque se me desconfigura ¿Sabes? Las hostias que le meto Madre mía En primera contra el trailer Que me he ido Venga vamos 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 Me encanta hacer drift Tío Me encanta hacer drift Tío Lo tengo ahí Ah Me la ha jodido el coche en realidad Llevo muy bien Vamos Ahí lo tengo Ahí lo llevo Ahí lo llevo Ahí lo llevo Ah Que guapo tío Me encanta Bueno vamos a seguir con la competición Ostias Ahora no lo he desconfigurado Lo he roto A ver no Está bien Está bien Está bien Está bien Vamos a comprobar que esté bien del todo Y luego a él le daremos Sí Está bien del todo Sí Bueno un poquito Está bien Está bien Creamos evento Que guapo tío En serio me encanta hacer drift Continuamos campeonato Vamos a continuar con este coche Es evidente Y vamos al lío En serio Campeonato de coches abandonados Que guapo tío Que puta locura Vale Sigue cruzando drivatares 8 de 11 9 de 11 10 de 11 11 de 11 Y listos Vamos a la carrera La pasa igual antes tío Vamos a la carrera En serio me encanta hacer drift En las rotondas Y con este coche Es que este coche está hecho Para hacer drift En serio Una pasada Vale Tour Byron Town Bueno De primeras parece que No tengamos mucho problema La historia está En los coches 4x4 Eso si que me puede joder Vamos Vale Por aquí Vale Aquí la salida ha sido muy buena Extremadamente buena De hecho La historia como ya digo No La historia como ya digo Es cuando lleguemos a la tierra Ahí podemos sufrir un poco Vale Vamos No vamos mal No vamos mal No vamos mal Vale Vamos recto En serio El petardazo de cambiar de marcha es Vale vamos Aquí entramos en asfalto Son 3 vueltas también No es sprint Vale vamos Vale tenemos que adelantar a este ya Ahí estamos Nos metemos Muy poquito a poco Y a full Vámonos hasta aquí Vale Ah esto que tierra Podría haber salido muy rápido Si hubiese tocado esta tierra Vale vamos por aquí Y hacia izquierda Vamos full En serio se va muchísimo este coche Es para hacer drift Y para pasártelo bien a tope Para correr Mola también Pero pues Tienes que Tienes que tener cuidado con él Que te intenta matar De vez en cuando Es lo que yo digo De los coches que te intentan matar Que son lo más divertido que hay Pero tienes que tener mucho cuidado Si no morirás Vale vamos por aquí En serio Esa culpa no me sale nada mal Por lo menos las dos veces que la he hecho No me ha salido nada mal Vamos por aquí Ahí estamos Ahí está el cartel de Shackboy Me la llevo por delante Ponemos asfalto Reducimos Reducimos a segunda aquí Esta curva es jodida Vale Vale vamos para allá Tercera Segunda otra vez Tercera Y a full gas Vámonos Vale Un poquito más por aquí Vale Me salía Me salía Siempre me salgo en esta curva ¿Te das cuenta? Voy a ir al puto límite De las rayas rojas Que me salgo siempre ahí Quiero sin voz ahora Vale Ahí estamos Jolines En serio eh Hay curvas que me cuesta hacerlas Bien O sea Tengo que ir mucho más lento De lo que voy Pero bueno No pasa nada Vale vamos por aquí El freno de mano Como incita a este coche El freno de mano Vale vamos por aquí Ahí vamos Ahí Ahí Perfecto Salimos de aquí Vale Salimos ahora mismo Del camino de tierra Ya simplemente Termina la vuelta Por asfalto Y hemos ganado Solamente falta El último tramo De asfalto Y no es difícil Así que Lo tenemos hecho Esta carrera ha sido sencilla La verdad Esta carrera no hemos tenido Demasiados problemas Que bueno eso papi No hemos tenido problemas Como Como lo hemos tenido En la primera carrera Vaya Que si hemos tenido Mil historias Que si hay rebobinaciones Que si reiniciar Que si el volante doblado Vale vamos por aquí Y ahora me ha salido bien esta curva Bueno me ha salido bien Entre comillas Vale vamos Cuidado con el peso del coche Aquí Ahí estamos Perfecto Y ya está chicos Carrera ganada Que me vayan poniendo más El Skyline Es el Skyline Y no hay nada que pueda parar El Skyline Wey No hay nada que pueda estupiterse Ahí Fíjate O sea Si es que Aún no han llegado Siguen sin llegar Siguen sin llegar Ahora De 250 308 Imagínate Todo lo que les he sacado Vale Pues segunda carrera ganada Imagino que habrá una tercera Como mínimo Tiene que haber una tercera Y no creo que me den ruleta Pero bueno A ver si hay suerte Que hay alguna No No ha habido suerte Vale Pues vamos a Por la tercera carrera Y a ver si conseguimos terminar El campeonato Con esa tercera carrera Y nos la han el maldito coche Que lo necesito ya Tío Que no quiero avisar Alguien esto a 50 minutos Ya vamos 30 y pico Vale Vamos al siguiente Que es Tiene que poner campeonato activo Campeonato activo Vamos para allá Circuito lo subimos Vale perfecto Encima estoy de circuito Mola Vamos a dar aquí la vuelta Ahí estamos Y para allá Ojo ojo Lagacito rico papi Vale vamos para allá Venga Ah vale Lo estoy llevando Vale Pero no sin antes Un poquito de drift Me estaba llevando algo Que no veía Un poquito de drift nocturno Vale voy para allá Que se me como el camión En serio Me encanta hacer drift Con este coche Es el mejor coche Para hacer drift Si no sabéis cual es Buscar todos los coches abandonados Encontrar el puto GT RV Spec Del 1993 Y chavales Por favor Darle mucho amor En serio Continuar el campeonato Evidentemente Mi Skyline GT RV Spec Y al lío Ya por la tercera carrera Esperemos que sea la última De este campeonato Para quedarnos con Ese maravilloso Porsche Y añadirlo a nuestra colección Que ya tenemos unos cuantos La verdad La verdad es que En serio Que Porsche haya quitado Las limitaciones en los videojuegos Por el tema de su copy Que tenían raro Es una maldita locura Y me encanta En serio Vale Vamos por ahí A uno de lo vendo tío En serio Y uno de Halo también Vale Inicia el evento Y al lío Me lo voy a comer a todos En mojado eh Nah En mojadito rico Y encima he visto otro V Spec por ahí atrás eh Otro Otro GT RV Spec En mojado Uy 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 Madre mía Madre mía O sea Madre mía Yo tengo que reiniciarlo Porque no puedo rebobinar Porque es demasiado pronto Madre mía O sea No he hecho prácticamente nada Simplemente he soltado un poquito He dado un poquito de gas Y he soltado Y ya lo había perdido En serio Ya lo había perdido Hostia hay que tener mucho cuidado eh Hay que tener mucha historia Vamos A ver si pudo para de llover A mitad de carrera Vale son tres vueltas Y además he hecho dos primeros Es decir No me hace falta ganar la carrera Evidentemente quiero ganar No voy a dejar que me ganen Pero no me hace falta ganarla No tengo que tener prisa por ganar Vaya O sea que puedo ganar con tranquilidad Porque no hace falta ni que gane Pero bueno yo voy a ganar Está claro Quiero ganar Vale vamos por aquí Hay un playmouse delante tío Que también lo tengo yo por cierto Ese playmouse Mira está corriendo R17 Rubenillo 717 Está corriendo aquí Vamos por aquí Se ve que también tiene el coche abandonado Vale vamos por aquí Ahí estamos Ahí estamos Vale Voy a poner playmouse Como ya digo Son tres vueltas Y no quiero cometer fallos Así que intentaré ir Todo lo cómodo que pueda Vale no voy a intentar No voy a ir a jugarme La voy a ir cómodo Voy a ir con marchas larguitas Intentar controlando mucho el gas Sin ir mucho a fondo Sin ir mucho al corte Vale Intentando siempre Evidentemente aquí tenía que jugarme un poco Porque si no No iba a adelantarlo Pero bueno no pasa nada Vamos por aquí Como ya digo Voy a intentar no llegar mucho al corte Para que no haya problemas en el cambio ni nada Pero es jodido Es jodido llevar Este coche por aquí Bueno cualquier coche abandonado Creo que es jodido llevarlo por aquí Este por lo menos es fácil Porque tengo tracción 4 Los pesos Bueno la suspensión es dura Por lo cual el peso del coche No va por ahí bailando Como puede ser El último es aquel que probamos de madera Tío Ese si que es una barca Para ir por aquí Yo creo que va a quedar el último Vale vamos por aquí Fíjense que este coche va muy bien Este coche va muy muy bien Y para derrapar es una maldita gozada Vale como ya digo Con tranquilidad Vamos primero No tenemos que tener prisa Y encima estamos sacando ventaja Así que Vamos muy cómodos la verdad Voy en quinta 5.000 vueltas Es decir parece que vaya conduciendo por la calle En vez de En vez de en el juego Pero bueno no quiero que se me vaya Así que Hay que intentar mantener Las revoluciones siempre Vale vamos por aquí Ahora tenemos un poquito aquí Para entrar más rápido Dejamos una por aquí Ahí está Ahí está Y segunda vuelta completada Vamos a por la última Y a ver que tal nos sale Pero ha sido bastante limpia esta vuelta la verdad Vale vamos por aquí Ahí estamos Ojo cuidado Vale Voy aquí frenando un poquito En tercera Vale Vale Hemos echado la trazada del revés Pero bueno no pasa nada También ha servido Vale El problema está que si llevo mucho al corte Llega un momento en el que suelta el par máximo Y las ruedas patinan un poco ¿Qué pasa? Que como patinen las ruedas un poco ahí Y yo sigo apretando el gas Estoy fuera O sea me voy fuera Ojo Vale Habéis visto ahí ¿no? Que he tenido un poquito de sobreviraje Pero bueno lo he podido recuperar bien Vale Vale Como ya digo Este es un coche con tracción a las cuatro Pero con disposición a las traseras Es decir Gira mucho más detrás que delante Pero bueno Es que si no no sería divertido ¿Sabes? Si no sería en plan ¿Por qué? Vale vamos por aquí Y ahí estamos Gas fondo Y hemos ganado Muy limpios Sin mucho problema Simplemente realizando al principio Porque me he encontrado con la risa del agua Pero fijaros No se ve ni siquiera nadie por detrás Así que De meada Hemos ganado de meada Vale Creo que ya hemos ganado el evento Si no lo hemos ganado quedará una más A ver A ver qué pasa A ver qué nos dicen A ver qué nos dicen Vale Premios Ahí estamos Premios de los fans No pues todavía no hemos terminado el campeonato Nos falta por lo visto otra carrera más Así que nada A seguir corriendo En serio Pensaba que ya habíamos terminado Con el tema del campeonato En serio No sé por qué ahora Pues se firma Ahora hay que hacer más Vale Vamos a marcar la siguiente Se había vuelto a doble el volante Vamos a marcar la siguiente carrera Mira aquí Creo que esta sí que es la última Porque no hay más de este color Grand Spring Grand Spring Grand Tour Este ya la hice Lo hice con el Tesla El otro día ¿Os acordáis? Cuando jugamos con el Tesla Hicimos esa carrera Vamos por allá Venga A ver qué Qué tal nos sale con este coche La rotondita Enmojado La rotondita enmojado Tengo que ir chicos Lo siento Ya sé que el vídeo se va a hacer muy largo Pero lo siento He de ir Vamos Es mi deber Es mi deber Mi deber es ir A hacer triste aquí En serio Vámonos A ver No quiero tener subviraje Ahí estamos Hostia que difícil es Loco Buah Enmojado es Completamente Distinto Loco tío Pensaba que iba a ser más fácil Pero no A ver por favor El del Audi Si no te has parado aquí Quita hombre Vamos No Cabronazo Y mierda Me lo oíste Me lo oíste Venga vamos Quiero muy bien la verdad Vamos Ahí estamos Ahí estamos Si señor Oh Kare Mofoco Sin desglow Madre mía Que divertido Es esto Dios mío En serio Amo esto tío Amo esto Lo siento Por ese ataque de No sé Euforia Pero amo esto En serio Eh El rapar es lo más Reconfortante que hay Y hacerlo bien ya Ni te cuento tío Venga vamos Me he venido arriba Me he venido arriba Lo sé Me he venido arriba Lo sé Contra el puto árbol En serio Yo creo que soy el destrozárboles de fuerza Yo creo que soy el hombre Que más ha chocado los árboles En toda la historia del juego En serio eh Madre mía Pues no me he cargado árboles No 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 Otra vez he doblado el volante tío No No por favor No Se me ha vuelto a doblar Vale chicos Te voy a hacer otro pequeño corte Vale Solucionado el problema del volante Continuemos ¿Dónde íbamos? Ah no íbamos aquí atrás Vale Arreglado el problema del volante Vamos a por la carrerita Que esta sí que tiene que ser la última Por cojones De verdad que no sé por qué se me desconfigura En serio No tengo ni idea de por qué pasa Pero ni idea la verdad Continuar el campeonato Evidentemente con nuestro Super Skyline Vilspec Vilspec Del 93 Brutal A que sí Vader Es un coche brutal A que tú lo sabes Yo también lo sé Vale Si quieres vente aquí Vader Ven Vente aquí Ven Ven aquí Ven Así sales Que hace tiempo que no sales Ven 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 aquí Ven aquí Ven que la gente quiere verte Saque usted la cabeza por aquí Es un plan Hola gente Hola gente Madre mía Me has llenado los guantes de pelos Acuéstate Acuéstate aquí anda Vale Vamos a iniciar el evento Madre mía Me he llenado los guantes de pelos Tío De noche Mola 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 Vámonos Vale Por aquí Vamos Tenemos que adelantar a todos estos En esta curva Madre mía tío Me ha cerrado el puto Rubenillo Cabrón Vamos 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 Esta es la mía Jejeje Puto Ruben Me estoy pegando con él O sea Me estoy pegando con su derivatar O sea ¿Tú quieres esto? Que puede ser así Esto no puede ser así Me estoy pegando con el puto derivatar de Ruben Ahí va Que hostia se abalda ya chaval Madre mía Míralo 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 El cabrón del Rubenillo Ah mira Este es un sprint Vale 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 Esta es más fácil Aquí por aquí entramos Esto es como la carrera final Que tiene un poquito también de todo Tiene curvas rápidas Curvas lentas Tierra Saltamos aquí Wow No hemos llegado a saltar Bueno Pone aéreo Pero no hemos llegado a saltar Conducción limpia Por aquí hay que ir lento Es lo que hay Vale Perfecto Lo que no quería era cubrirme la esquinita Voy a darme ahí parado Vale Más tierra Ya entramos en carretera Vamos a full Y hasta la vista Coches antiguos abandonados Me piro de aquí El mejor coche abandonado es este El Skyline Y lo sabéis Ojo Vale Es que está claro que es este ¿No? Yo creo que ya está clarito Vale En cuanto a prestaciones Me refiero En cuanto a carreras Evidentemente hay coches Que yo prefiero antes que este Si tuviera que tener una seguridad real Elijiría El Ferrari O O el Masinati Tío Coches brutales Pero este como Como para competir Uf Ese es Uf Un carmelito papi Que lleva gratis Sabes Que te lo encuentras por ahí Vale Vamos por aquí Ahí estamos Vale Petardito rico Oh Me encanta Esos petardazos Seguimos por aquí Vale Por aquí Ahí estamos Necesitamos esto un poco recto Para ganar más potencia Y vienen unas curvas de derechas Bastante ricas Ahí está De derecha Izquierda Ahí estamos He hecho otra vez De vuelta a izquierda Oh Quería cambiar el peso Y haber derrapado ahí Lo he hecho Pero no como quería Vale Seguimos Vale Ahí estamos Ahí está el punto de control Vale pues Chicos Ya hemos terminado También esta carrera Prácticamente No queda mucho Intentarnos saltar Para no perder el control Vale Por aquí Y ya está Ahora sí que sí Entramos en meta A ver si podemos entrar a 300 Y... 291 Bueno No ha estado mal Primera posición Hemos ganado ya 4 carreras En este campeonato Espero ya que nos den El maldito Trofeo del campeonato Y el coche Ya Por favor Ozopido Creo que ya está Sí ahora sí que lo hemos ganado Ya está Por tanto En serie costera Ganó un campeonato Para recibir el Porsche Completado Premios Ahí están los premios Por favor Una ruletilla también Me molaría una ruletilla Estaría guay ¿No? Ay una ruletilla Por favor El McLaren Tío Que no para de salirme Tío El McLaren Lo quiero Nada No lo voy a tener Se me ha pasado ya El Chevrolet Ah 30.000 créditos Bueno Poquito a poco Voy pillando pasta Las cosas como son Vale Pues ahora sí que sí Tenemos el Porsche Vamos a ir al primer festival Que pillemos Y vamos a ir a probarlo ¿No? Que es lo que Es lo que queremos Todos Y voy a probar el maldito Porsche Así que nada A ver si Se quita la cámara esta Vale Ahí está Ahí está Porsche 959 Sí Y me dejan en la rotonda Para que siga derrapando En serio La rotonda esta es la polla Vale A ver Vamos para el primer Este que tengamos más cerca Que es este de aquí Bueno voy a hacer hasta el viaje rápido Creo yo Sí Hacemos viaje rápido Tenemos 1300 pavos ya O sea Perdón 1300.000 pavos ya Eso es bastante pasta Tenemos bastante pasta Para comprarme algún Hipercar Que todavía No sabéis cuál va a ser Pero os molará Seguramente os molará Si os molan los coches Y si os molan la serie Y como os mola todo Que yo sé que os mola Os molará Así que entramos adentro del festival Y vamos a ver Ese Porsche Que nos acaban De regalar Ese 959 Que evidentemente Bueno no sabéis No sé si sabréis Cuál es el 959 Pero que es un coche A ver Que no es que te llame Especialmente la atención ¿Sabéis lo que te quiero decir? A ver Vamos a P HLM Pagani Aquí Panamera 733 911 959 Aquí está Extracción total Es 763 de media Vale 400.000 pavos Es decir Y te la acaban de regalar así por la cara Así que ¿Qué vamos a hacer? Vamos a montar en el coche Vamos a meterle una mejora Que le suba bastante los caballos Y vamos a ir a ver Que es capaz de hacer este coche Pero fijaros Es En realidad está guapo Es como un mítico Un clásico Una leyenda ¿No? De los típicos Es como el predecesor del A ver A lo mejor no lo ves Pero para mi gusto es como el predecesor del 918 Me recuerda Vamos a darle a explode Que guapo tío Híper guapo tío Me encanta Vale Vamos a darle ahora para atrás Y vamos a darle a mejoras Vamos a meter una mejora Vamos a cargarle una directamente Porque es que lo prefiero A una que me dé bastante Madre mía Madre mía 10 8 con 2 10 10 10 O sea Que heavy tío 10 8 con 2 10 y 10 9 8 8 Este que tiene 9 8 9 9 8 9 Pero este es ese 1 ¿Por qué es ese 1? Ah porque la ha hecho la lipo Y este también Hmm No lo sé Le voy a meter este En serio O sea Le voy a meter este Son Es que son mucho Es mucha tela de coche Eso eh Lo que hay es casi todo 10 O sea Manejo 10 Frenado 10 Lo único que le falta Es la aceleración Que eso bueno Pues no es lo máximo Que necesita ahí el carro Pero bueno Creo que la aceleración Es lo que no tiene a 10 Que lo tiene a 8 y pico O sea que tampoco es que sea una mierda O sea ¿Te imaginas que ahora lo pruebo Y bate récords tío? O sea ¿Te imaginas? ¿Esto cuánto pilla? Ah no 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 quiero eliminar la configuración Vamos a sorprendernos Vamos a sorprendernos Y vamos a ver Cuánto somos capaces de alcanzar Con este Porsche Y a ver cómo son y demás Porque ya te digo Que no lo he Usado nunca A ver por dentro Guau Es que es la esencia de Porsche El cuadro es la esencia de Porsche Tío A ver Dios Si le rapa en tercera ¿Esto qué es? Madre mía Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad O sea Esto lo tengo que poner yo Lo tengo que poner yo a punto Madre mía Madre mía La carretera está súper lejos Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí Y desde ahí Vamos hasta la carretera Porque es que si no Vamos a tardar un puto huevo En recorrer todo Y no es plan Que llevamos ya 50 minutos de vídeo Madre mía 50 minutos Se me ha ido la olla con esto tío Se me ha ido la olla con este forzatón Pero bueno Si os molan los coches Aquí lo tenéis todo Así que de puta madre Vale A ver Vamos por aquí Vamos a marcar a la carreterica Ahí está Eh no Ahí Esa es la buena Vale Vamos para allá Dios Vaya 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 exageración de coche tío No sé cuánta alcanzará de punta Pero es una puta exageración En serio eh Qué fuerza tiene tío Y yo que no Y yo que no lo quería ¿Sabes? Es decir No lo quería Entre comillas Es decir Yo cogo los coches gratis Los cojo Y más si son porches Y cosas así Pero es que no sabía Para nada Que este coche O sea Fuese así De esta manera Tan extremadamente bestia Es que es muy bestia En serio Vale Voy a hacer la prueba desde aquí Directamente Ya sé que está al revés Pero bueno Es esta carretera Así que da igual Vamos en tres Dos Uno Launch control Vámonos Madre mía Quemando un rollo en tercera Y a zupe Mira, 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 mira Madre mía Que voy a 300 ¿Pero esto qué es? Madre mía Mirando la velocidad me he hostiao ¿Pero esto qué es, loco? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Porque me estoy flipando En serio, eh ¿Cómo sube la velocidad De esa manera? 435 36 Tenemos un récord Récord en el canal Récord en el canal 436 Kilómetros por hora de coche ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo sube de esa manera? Chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que lo petéis a likes Vaya tela Qué puta pasada de coche Increíble Chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Que lo petéis a likes Que nos vemos en el próximo Fijaros que yo veo otra vez Pero fijaros cómo sube eso Un despropósito, chicos O sea, tenéis que hacer el forzador Para conseguir este coche Obligado Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo, chicos Adiós Gracias por los likes Gracias por todo Recordar Ir a la descripción y seguirme Recordarlo, recordarlo por favor Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!